y buenos días familia buenos días como andamos le quiero platicar algo que no les comentaba en el vídeo vídeo de ayer antes que todo ya estamos echando cafecitos buenos días amor buenos días este ya estamos echando cafecito este de hoy 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 es hoy es hoy hoy vamos a ir a dar los juguetes hoy vamos a ir a dar los juguetes primeramente mi dios ahorita donde se fueron las guachas de la escuela tuvieron un convivio el día del niño y ahorita también el chatito se verá su convivio familia déjenme les cuento algo que me pasó ayer neta que me dan ganas de decirle al del similar si no me puede pasar ese vídeo qué oso perdió el glamour ahí perdiste es el glamour con tu caída te imaginas si estaba alguno por ahí grabando discretamente cuando yo me salí el barrio me salió para afuera no no la verdad que yo sé que me vio yo estoy diciendo en mi cabeza hijos de la chingada se rieron bien sabrosa ese comandero yo de ustedes ay no raza ahorita como yo ahorita no ando buscando yo un cargador de estos hija yo puro testo de estos y adiós quiero cargar la bocina que voy a dar así qué pena ajena la verdad yo lo busco la verdad para que le digo que no sé si raza bueno pues ya ven que fuimos a comprar el fuimos a comprar los juguetes allá a Temisco y este pues yo ya no alcanzaba ya no alcanzaba a hacer de comer entonces le digo dice mi mujer Ares si vas a comprar un pollo le digo pues si pero siempre lo yo siempre me he ido allá arriba en la nopa y este bueno dice hay que comprarlo allá dice hay que comprarlo allá le digo donde allá dice ah está más bueno bueno amigos hicieron me llegué parqué el carro y este y está una rampita está una rampita pero bien empinadita si no tiene nada y llevaba guarachi raza pues no pongo la pata ahí raza y me voy bien de culo bien de culo caí entonces yo lo quise metí esta mano no me acuerdo creo que llevaba el teléfono a la vuelta en la mano el otro porque iba a querer grabar y la raza de nomás me acudí y me dejé calla así y me tronó aquí atrás aquí me tronó y yo ando bien adolorido para hacer esto hasta para mover el cuello así me duele y si le hago así como ahí me lastima ahí me lastima ahí me lastima y este yo toda toda la tarde tiene disgusto la verdad toda la noche me estuvo lastimando la mano pero la verdad raza que neta caí bien tonto en serio como me gustaría decirle al chavo que me dé el video para subirlo así como subirla a la tira ayer así y este y me caí raza la verdad que me dolió mucho gente también la verdad que yo estoy muy agradecido con todos 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 los que nos están apoyando por por hacer este día tan especial para mí es especial porque eh porque como ya les he dicho nosotros y todos también ustedes yo le puedo mostrar que también ustedes sufrieron mucho igual como yo sufrí cuando pues no hubo no hubo dinero no había reyes no había día de niños no había navidades para nosotros este de pero gracias a mi compa Kilo mi compa Ramiro al rato también voy a comprar pizzas voy a darles aquí a unos niños y y ahí voy a ir dando poco a poco de de lo que me han mandado de lo que me han mandado todos como les dije no quiero decirle cuánto me mandaron porque yo no quiero que digan no aquel dio más y porque aquel dio menos no aquí todo lo que sea se dio de voluntad de corazón gracias a mi compa Kilo mi compa Roberto a mi amiga Reina a mi amigo Ramiro eh y a todos aquellos que hacen posible que nuestros videos crezcan cada día más gracias a Dios ahí vamos mi gente ya vamos casi para los dos mil para los dos mil para los dos mil seguidores llevo tres mil dos tres voy para los dos mil y llevo tres mil ay no llevo mil como mil trescientos setenta y siete ya casi mil mil quinientos es un avance poco a poco de grano en grano se le llena el bucho de la gallina familia yo primero cuando antes de llegar a los mil me desesperaba porque había gente como les dije había gente que se metía y se suscribían dos tres cuatro mira y al rato yo ya se miraba ahorita al rato en la tarde me volvía a ver a ver si había subido y en vez de subir se bajaban y decía a la madre por qué pasa eso pero eché de ver que esas gente que quiera hacer que uno caiga que es gente que hace cuentas falsas para que tú te desanimes y digan no ya no te está gustando y lo logra si uno se uno se taruga gente se lo logra porque uno queda en su mente y dice ahora pues ni le está gustando y si te aguitas de aguitas y dices al último pues ya a lo mejor no subo nada pero yo no sé por qué existe la envidia ¿eh? pero bueno así de ahí de todo familia ahorita vamos a ir a dejar el chatito a la escuela y los juguetes los vamos a dar en la tarde de amor los juguetes los vamos a dar hasta la tarde o porque nos vamos a ir en el carro porque no quiero juntar tantos niños aquí por el respeto a la casa de mis suegros ya sabrán y así que acompáñanos este gran día bendito y hermoso día martes así es martes yo pensé que era como jueves felices martes feliz martes para todos feliz día del niño para todos los niños que miran mis videos que mi Dios me los bendiga que los colme de bendiciones que me los cuida que me los cuide perdón ando como que medio se me traba se me delango a la treva y que los guíe por buen camino y recuerden siempre la humildad va por delante familia y sigamos adelante bueno familia aquí vamos la verdad que se nos andaba haciendo tarde porque tuve que arreglar las mesas que rentamos y aparte llegué me puse a ayudar a hacer de comer a mi esposa así que hacer la verdad que se me fue el día bien rápido ahorita ya nos vamos a ir por unas pizzas por ahí que que también pago un suscriptor por ahí para unos guachitos de aquí del barrio que que aprecian mucho pero ahorita vamos llegando vamos por las pizzas y regresando nos vamos nos llevas y gorro no me voy a bajar de acá bueno y regresando nos vamos a ir ahora si a a entregar los juguetes ya que la gente nos está preguntando que horas que horas pero ahorita que regresamos vamos me abres la puerta la puerta jajaja 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 bueno familia vamos a ir por allá y ahorita volvemos ya anda familia ya andamos aquí ya andamos ahorita vamos a regalar unos unos pedacitos de pizza y vamos a regalar unos juguetitos aquí dándole más que nada bienvenida a los niños este ahorita ya les hablé a las vecinas y a unos niños de acá para arriba a los famosos arturines a ver este de voy a regalar un pedacito de pizza porque nos vamos a ir por toda la calle eh a regalar los juguetes a los niños eh la verdad me da mucho gusto y emoción la verdad me da mucho gusto porque pues les digo uno cuando tuvo un morro no tuvo la oportunidad siempre nos daban juguetes que no duraban nada me acuerdo cuando estabas morridos te regalaban cualquier cosa pero bueno ahorita voy a regalar eso un pedacito de pizza esto voy a hacer para llevar me disculpan que pero los pinches pelos que de la nariz me chocan pero bueno entonces vamos a esperar ahorita que vengan los guaches mostrar que hermosa va esta flor miren ya va otra flor miren de las flores que le di a mi esposa le eché abono ayer a las plantas y fíjense que bonitos se pusieron eh les eché abono a las plantas se pusieron bien bonitas ahorita van a venir los morros y vamos a bueno que yo estoy sacando los juguetes para y esa que le vamos a dar esa trae puro sueño de 15 días jajaja bueno vamos a ver ahorita gente vamos a ver que que nos depara el destino gente con la novedad les tengo una nueva una nueva una nueva buena una nueva una nueva que una mala nueva la cosa que a los morritos que que luego los ando grabando aquí este pues ya no los dejaron ya no los dejaron que este ya no los quieren que los andemos grabando y pues lo que pasa que yo como le dije al morrito le digo lo que pasa que yo yo los quiero grabar para que la gente vea que si de verdad les damos las cosas le digo y van a pensar que nosotros nos lo estamos dejando pero pues ahora si que si no los dejan grabar pues tampoco uno puede tenerlos a las fuerzas verdad y pues así son las cosas así que ahorita vamos a ver de todas maneras les vamos a dar y así para que también ustedes sepan que pues no van a salir los niños en el video así que a ver que pasa ahorita usted que dice señora qué opinan está tapada con la silla bueno mi gente así están las cosas de modo yo tampoco no lo puedo hacer a fuerzas y pues no sé que no uno no les hace ni mal al contrario ha habido gente que que le manda así no sé ellos saben su motivo verdad ahora sí que pues cada quien cada quien y mejor de mi dice ya me habían dicho de por sí me habían dicho que me podía meter en problemas que por sí que los andaba grabando pero yo dije pues no los andamos no ha sido nada malo pero son personas a veces que pues de pocas pulgas y pues si no los dejan no los van a dejar que no venir y pues les vamos a a lo mejor les damos un obsequio o algo pero pues no van a salir en los videos pásale ma a ustedes si los puedo a ustedes si los voy a poder grabar o no me voy a dejar ya te jugaditas a ti no lo grabas pero para no grabes hay un taba basura ahí lo voy a mochar ay que bonita con tus maripositas ay que bonita con tus maripositas jajaja 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 Echa salada, ¿verdad que sí? Tú dile, mi amor, tú, chinita, grande. Más o menos tú sabes de cuáles les gustan, ¿no? ¿Ya vino tu papi? ¿Buena? Déjala tu hermana porque tú me vas a tirar. Bueno, yo la cargo. Ay, ahora tú tienes con esa sábana. Y aquí estás en un montón de calor y tú con esa sábana. Más o menos tú. Gracias. Felicidades del niño. De nada, chaparrita. Ahorita. ¡Chinita! No le dices coca. Los atreves me tomaron toda la... La inspiración. Sí, la verdad que no, no, es que uno... Ya no está tan chambucado. Le han cortado la inspiración a mi marido. Es que sí, es que uno trata de las cosas, pasar las cosas y me salen con esas. La verdad no sé, me da coraje, no me da coraje, me da tristeza. ¿Qué pasa? Ven, acá como le va a poner. Y me digo... Le digo que le dé la chinita su juguete y que yo le ayude. Ah, bueno. Y la verdad me da no sé qué, que... Me tumban así, no sé Me hacen sentir ¿Eh? ¿Qué querés tú? Ándale porque se me va a hacer tarde A ver, a ver Chato, ten para que le lleves Y se lo ves con las niñas Pero bueno, gente Uno hace lo posible Si no quisiera, pues ni modo Ahora sí que no es problema De uno Ahorita pues Porque yo vivo de la coca y del chile A mí también, ¿verdad? Es que yo llevo Guau, Marione No, sí es cabruna Va a ser mesera Si no le echa ganas Ay, Dios mío Bueno, familia, miren No, no, no Ahora sí que Vamos a ir pues a Pues nos vamos a ir En el carro Y ahora sí que Hasta donde alcance Hasta donde alcance Y pues si no Pues ni modo ¿Verdad? Uno Ya Arturín Pásale Arturo Pásale Te voy a dar No te voy a grabar Sí, pásale Sí, conozco ¿Te llevas para tu canto? Ya Ya, para que te lleves Un trocito de pita Le lleves a mi Iba a ir para tu casa Sí Ya habías dicho aquí Y dije Lo voy a ir a tu casa Perro Papi No te vaya a ganar el perro Allá atrás No te quedes sin tu raspado Cómpratelo ahora Está Delicioso Tenemos los mejores sabores Mango, fresa Con las de cabazas Ya nació, mira Sí Sí, va Apenas 20 días También Sí Apenas Puedo recargar Mira, carnalito ¿Se hizo una bolsita Para meterte? Sí ¿Qué tal te fue? Pues ahí Más o menos Pero se me descompuso La que tiene La bocina Ve, tráeme la vuelta Allá rápido De las del De las del rollo Rollo ¿Qué? ¿Y yo por qué? No, no quiero grabar Para acá Porque te tronó Y vino a dar Para acá atrás ¿Y ya los andaste? Mira, le puse este Ahorita No, pero no Está mal ¿Qué onda? ¿Qué haces? Si vas a hacer esto Esto, esto Suéltalo Suéltalo aquí A ver Este ponlo aquí En vez de suéltalo así O sea, al revés O sea, al revés Bueno, que tanto Para la cámara Bien, no me cuesta Papá Que le Que sean más chicos A ver Que sean más chicos Y este, para que te lo pongan En el pie Porque si no Lo te va a amortiguar Y vas a joder Los valeros ¿Sí? Sí, porque así ¿Ves? Mira No te amortigua No, no, no Y te vas a echar todo cuadro Porque se aguada Los tornillos Y al más le pones Bueno, uno de un lado Que le pongan Nomás Así nada Malu 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 Cuando tú no estabas Cuando tú te jugaste Pues allá se me acabó La pila Ya, pues ya Sí Sí Sí, sí Te lo voy a echar Te lo voy a echar Malu Tú Malu No me sé Ahora está mal Yo tengo unas 180 en la casa Con la que vendo También Tú vente, pues Buenas Salve, hermanito Salve, pues No, no Ahí Con puesto va ¿Está grabando usted? Sí Ajá, sí Te digo Es para que la gente sepa Que sí lo dimos Sí Para que sí la gente Sí, mira ¿Cómo te llaman? Churro Vlog Churro Vlogger A todos los seguidores Le cumplimos No sé qué le hago a nada Es bien honesto Gracias Gracias Chuchuno, cuídate No, sí Tan siquiera No creo que vayan jodiendo Ya, cabez Ya, grávalo ¿Ya? Ya ¿Estás grabando? Ya estoy grabando Bueno, mi gente Vamos a empezar Bueno, ya empezamos Ando bien estresadito Pásale, yo Ando bien estresado Porque No es que déjame Por aquí está el coche Voy al rato Esta, esta Voy al rato Porque no me puede ver el vato Como ven raza Ahorita vamos a ir a cantar Mis niños Que sí lo necesitan Este De La verdad de Dios Que me tumbaron Toda la autoestima Porque yo Allá ando Presumiendolos Allá Para que les toque algo Y Pero pues Ni modo, ¿verdad? Pero así que Mi amigo Reina Mi amigo Ramiro Muchas gracias Aquí andamos Aquí andamos Ahorita vamos a ir Allá Entrando unos guachitos Aquí Y primero Le grabas para allá Y yo voy a preguntar Si puedo grabarlos ¿Sí? A ver si está su mamá Porque su mamá trabaja Y nomás A ver si estamos por su Ahorita Ahorita Vamos a ir Aquí llegamos Antes unos niños Hola ¿No está tu mamá? ¿Para? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Eh? Ahí graban Nomás que no se vean Tantas escenas Miren ¿Ya les regalaron Debería del niño? ¿Ya les dieron Debería del niño? Vengan para acá Yo les voy a regalar algo Vengan pues A este lado Chato A ver ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Sí? Se lo estamos regalando ¿Eh? Estamos Por tu mamá Que no estaba Tu mamá Dime No hay problema Porque grave No hay problema Porque grave ¿No? Bueno ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar Para grabar? ¿Sí? ¿Me puedo bajar Para grabar? Que se puede bajar Para grabar ¿Sí? Ah bueno ¿Sí? Compra que eres Una pelota Oiga Te voy a regalar Es muy bien perrón Pero mamá Promete que lo vas a cuidar Porque si yo Lo miro tirado Por aquí Quebrado Ya para el año No vuelvo a pasar por aquí ¿Te gusta una de esta? Mira Como espera Mira ¿Te gusta una de esta o no? Ay aguas Aguas mamá ¿Te gusta esta o no? Mira Esta Está bien padre Si mejor me la dejo esta para mí Y mejor le doy otra cosa ¿No? Dile en ahora Ya me la enseñaste Mira 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 Y aquí Y aquí Mira Mira Te pone aquí Mira Mira Le das aquí vuelta Mira Y te baja Como si fuera una máquina De verdad Mira Y aquí jale ya ¿Viste? ¿Te gusta o no? ¿Sí? Ahora pues ¿Vale? Sí ¿Tú todavía juegas o ya no juegas? Comare ¿Juegas tú todavía juguetes o no? No Ya no juegas ¿Quieres un pedazo? A ti te voy a regalar un pedazo de pizza A los tres les voy a regalar un pedazo de pizza ¿Vale? ¿Quieren o no quieren? ¿Tres la mano limpia? Para la chiquita ¿Te gustó o no te gustó? No me agraves a la niña que está así sin ratita porque si no me lo puedo hacer Ah ya la agrave a la que está así sin bolsita A ver una pizza Hola mami ¿Los vas a dar a los cuatro? ¿Sí ve? ¿Les vas a dar a los cuatro? Sí Ahora por favor No tengas miedo cuando yo te hable Yo no te voy a hacer nada Mami ¿No te gusta la pizza? Está entretenida con los juguetes Agárrala mi amor Mira ponla ya en tu mesa Porque ahí se va a hacer fea Se va ¿Sí? No te la vaya a ganar el perro A ver Perlita Se llama Perlita Ya oíste Bye Gracias por dejarnos Adiós Isabel Ah yo entendí que dijo Perlita Ah dijo que no se llamaba Perlita Ya dije Chaparica Ah ya Bueno pues mica Gracias Nos vemos Es un obsequio De los juguetes De los juguetes De los juguetes Que va a boya Y de ahí De ahí mandaron para ellos Yo no compré nada Todos los mandaron De allá va Ya hablame cuando Ya hable Yo traigo agua Son niños tímidos Sí Desafortunadamente muchas veces Gente Pues como no Ahí pasa Era la niña Adiós Adiós mami Ay que bonita Se puso la niña No le estaba haciendo caso Ni a la pizza Ni a la pizza Le estaba haciendo caso Ella quería jugar A esos son los niños La verdad que los Arturitos Ya no Ay esos Arturitos Ya le paro Sí Buenas Voy a ver gente Primero Para si dejan Grabar Nomás es un niño Nomás es un niño Porque tan fadosa La niña Buenas Peñita Buenas tardes Vengo grabando No le ofendo Lo que pasa es que Tengo un canal en Youtube Y mis seguidores Mandaron juguetes Para los niños Y los ando dando Y pues grabo Pero si usted no quiere Que salga la cara Pues la matame Para que vean Que los entrego Ya pregunto Porque ya me dijeron Todas que no quieren Que grabe Y ya me hago preguntas No hay problema Yo si usted me dice No mijo No me lo grabo Yo no lo grabo Nomás grabo Abajo Que se oye Que si lo estoy dando Porque Ya me llamaron la atención Ya después De por si lo traen Me suelo Me había dicho ¿Quieres un balón O quieres un juguete? ¿Quieres un juguete? Así compadre Yo andaba peor que tú Más bien ando Porque ahí ves Que está así ando Más bien ando Que está así ando No me ando Sí grabando Pero para abajo ¿Quieres un balón O quieres un juguete? ¿Quieres esto? Porque veo que tienes Una máquina ahí ¿Esta? Sí Yo hasta en la querida Me la quería dejar Para mí Pues ni modo Camarada Yo no tuve infancia Mira Con este le vas a calar la mano Con esta vas a enderezarla Así Aquí Luego otra vez Cuando se te despegue Es este que se cae Mira Le vas a poner aquí Mira Ya Y con esta cae la mano Mira Taperrona o no taperrona Si te gusta Gracias Gracias a ti Por dejarte grabar Gracias a ti No de nada Hasta luego Hasta luego Ahí voy a ver También quería hacer algo Para ayudar a la madre Sí Si yo Si yo Si yo voy a hacer algo Yo le aviso Somos aquí En 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 Ya Ya con Ya con Eso que me pasó Ya va Ya va Y tú Tú También Cuállate Dámela ¿Tú, hermano? ¿Tú, hermano? ¿Tú, hermano? ¿Tú, hermano, qué quieres? ¿Entonces qué? ¿Me cambias la pistola por un juguete? ¿Tú, hermano? Mira, wey. Yo te regalo la pistola. ¿No? ¿No? ¿La quieres? Te la voy a regalar. ¿Qué tal, palito? ¿Sí? ¿Sí? ¿La quieres o no también me la lleves? Entregando los juguetes. ¿Sí? Sí. Dale, puede que ralita. Sí. Gracias. Sí. Nos vemos. Pazito, ¿tienes niños? Son los únicos. No? Ok, carnal. Esos son los que están ahí. Esos niños viven ahí. No. ¿Daniita? ¿Puedo grabarlo? ¿Seguro? Sí. Mi atleta, ¿qué tal, Amanda? ¿Qué tal, Amanda? En YouTube. Mis suscriptores les mandaron unos juguetitos a los niños hoy por el día del niño. Y ya... Primero andaba grabando sin preguntar, pero ahorita ya primero preguntan. para acá venga el seizo para acá venga el seizo para acá venga el seizo ¿quién vieja tú? ¿que yo? yo estoy vieja a ver ahí si espérenme 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 ¿pares? ¡No lo males! ¡Tengo pares! ¡Una niña, wey! ¿O otra niña? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pero el balón! ¿No quieres el balón? Yo todavía me quiero sentir niña todavía ¿Este? ¿Este? ¿Y tú? ¿Se quiere ser doctor? ¿Se quiere ser doctor? Sí Ahí te los mandamos Para que vayan y sigan el churro vlog ¿Churro vlog? Ahí tengo canalito Ahí estamos subiendo contenido todos los días Yo le dije que le quería dar aquí En el barrio No es caro, pero con todo corazón Muchas gracias Gracias a ustedes por dejar de grabar Con permiso ¡Sale, wey! ¡Porta, te vienes, wey! ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana? ¿Me da? ¿Me da? Tú ya dale la caja Para que lo hagas ahí Ay, virulo Tráeme el gordito para darle un juguete No, es que se vea ¡Gordo! Tengo gordura Tengo gordura Agárralo Vamos a ver que le tengan miedo Ven Agárralo Nomás no se los primas ¿Eh? No se los pachurros No se los pachurros Agárralo No cae ni uno Es que yo creo el ruido, ¿verdad? Te dio miedo Agárralo, bueno Es que como lo hiciste chillar No le gustan los juguetes chilladores Aquí ya llegamos Anta la... El este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen el...? No siquiera No, su hijo Este... Júpiter 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 Harry Potter Le voy a tocar, ¿va? A ver si está... Ay, Dios mío A ver, toca la paz ¡Ay! ¡Buenas! No hay nadie ¡No hay nadie! ¡Gracias! No hay nadie ¡Chale! ¡Córrele! Porque aquí espantan La verdad no están saliendo las... Las planes como... Como yo quería ¿Eh? ¿Eh? No, chica Es abajo Es abajo Me norteé Y está como en la escuela Que ya íbamos... Ya se había cruzado Por donde íbamos Le dimos más arriba Ah, sí, sí Ya, aún así Le iba a dar mucho más arriba Que me quería llevar a la otra Y me quería llevar a la otra... A la otra primaria, yo creo Ok Es aquí, ¿no? Ajá ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo! ¡Buenas, buenas! Ándale, mijo, va Bájate ahora, corta Ahí voy Ahí voy Primero hay que preguntarle, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Les traje los juguetitos, que le mandan los... Los seguidores ¿Quieres muñeca? ¿Tú ya estás para muñeca de carne igual? Ajá Dile, aún soy niño ¿Cómo se dice, Nico? ¿Cómo se dice? Gracias De nada ¿Cómo se dice, Nicolás? Gracias De nada Es un balón conchado ¿No? De nada De nada De nada O de doctor Bueno, no, este es de burbujas A ver Gracias Ándale ¿Y tú? Es niña Es niña A ver, cállate bien, ¿no? Ahorita le digo, espérate Te traigo una monita Ajá, niña Es una monita para las niñas Mira Es una monita para las niñas Mira Ay, ahí viene, ahí viene Me falta una niña Fue traigada Ay, ahí viene, ahí viene Ah, ya viene ¿Dónde está? Ahí viene ¿Dónde está? No, ya no alcanza, ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Corre 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 Jajajaja Ajá, es la que más trabaja Ajá, mami Bueno gracias a ustedes por dejarse grabar ahora si que yo mientras mas los grabe que si los doy mas cosas me mandan para ustedes gracias a ustedes que tengan bonita tarde y noche gracias nos vemos acción ya les dimos a unos poco a poco pues la verdad no pudimos grabar todo el mundo pero pues ahi va les digo no salieron las cosas como yo tenia planeado pero pues parecemos santa claus en vez de saltar por la chimenea vamos diciendo soy el que bueno yo que vengo por el partido político no no vengo por ni un partido uy que dijo me voy a descalibrar la verdad hay mas niños hay mas niños que niñas creo que aqui en la vuelta hay otros niños mientras que vayamos viendo marcanes no vayamos yo no voy gritándoles se compra para chuparach para chuparach compre 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 bueno mi gente aqui ya no ya no le pude aqui no mas arriba me equivoque la banda de un partido político y iba a la bocina todo lo que quedaba aqui llegaron estos niños y pues iba preguntando si se dejaban grabar o no ya se dejaron grabar pero pues les digo no no pude aquí luego de por si nos topamos a un carro y este y hasta el carro el chavo del carro me dijo que eso es de quien venir que de que parte de quien de parte de quien y le dije que no que de nadie que yo tenía un canalito en youtube y que eso lo había mandado a nuestros mis seguidores para que pues pasara un rato agradable de la gente que tengo en mi canal del churros blog ya está bien hermanito tranquilo ustedes ahí vamos mi gente dándole a la gente ese no si llévalo ese cocodrilo verde soñita le puedo dar un juguete a su hijo a ver si no chida como el de allá que le hago que eres un juguete cual quieres pa cual quieres y dios mío ay ay pobrecito tanto que duele creo nos duele si no son dos son dos mira papá ahorita el otro si no ching no ching no ching tiene un juguetito para el niño eso se los mandan mis seguidores muchas gracias hay un canalito en youtube se llama churros blog ahí por si quieres suscribirse también quiero ver si palina a las madres bueno ahorita ya vamos avanzando un poco más la verdad gente se están acabando los juguetes de niños me quedan para pura niña me quedan como tres cuatro cinco juguetitos pero bueno ahí vamos a seguir ahora si que vamos a ver lo que lo que alcanza no quiero que se me haga esta noche por acá no quiero que se nos haga esta noche por acá pues aquí está acá en hijo no crean no nos van a dar un plumazo así que sigue grabándotelo nomás si tú llegas a oír música ya no grabes ajá no dirían dirían no no para ver cuando se para entinar tu miedo aquí la gente no no se para ni modo ahora si que es que tienen razón la gente aquí tiene miedo ya que está difícil la situación pero les digo hay muchos niños de más puro niño puro baroncito quiero llevar uno ay si todos a los que los dimos están grandes no muy grandes pero estaba con muchas bueno mi gente aquí nuevamente tuve que grabar otra vez porque nuevamente me atropella la propaganda y pues iba todo volumen no me dejaba ni hablar la señora ni nos ha escuchado pero pues la señora accedió a que grabáramos al niño pero pues la verdad que si si este aceptan los niños juguetes verdad bien contentos que uno les trae un obsequio la verdad de todo corazón se los da pero pues ahora de perdida de perdida se entregaron los juguetes la mayoría de los juguetes se entregaron este este niño querían gente muchos pedían pistolas muchos me pidían pistolas pero pistolas yo no quise comprar por lo mismo de la violencia que hay en México y uno comprándole armas más mucho más les da este como le llaman se les da mal la iniciativa perdón ya saben no puedo hablar muy bien por si da un poquito creo así de mi garganta este huachito quería una pistola no le di que no tenía pistola ya de por si esos eran los últimos dos juguetes que traeba de niño y le dije y el no quería al último le di que si no quería ni uno no había problema pues ahora sí que ni a fuerzas le di que ya no todavía a su mamá le dijo que mejor para la otra ni que fuera a pasar cada ocho días y ahora sí ya que le enseñó el otro carrito dice no ahora sí que el balón pero bueno gente aquí lo bueno que acertaron y nos fuimos fuga un balón porque ya no traigo al millón seguro quieres un balón yo no quieres un balón o quieres carrito vuela dale carnalito cuídate no tienes hermanitos niño o niña otro niño más chiquito que tú cuídate buenas noches buenas noches disculpe que bueno esa ya no es niña lo que pasa es que yo tengo un canal en youtube y mis seguidores mandaron unos juguetes para los niños y las niñas por el día del niño me deja darle o no a ella dice que por qué dígale ya no eres nunca mañana te me vas a trabajar ven mami a ustedes los invito que me sigan el churros blog gracias a usted bueno ahí vamos más o menos tengo un puño de niña si si acaba de pasar van niños ya no llevo casi juguetes de niña ya llevo niños también pero ya no traigo juguetes para niña ¿niña? niños ah ya escuché ya no traigo casi juguetes para niña pero si traes un montón niños aquí no hay sí grábale aquí ya estoy grabando pero creo que vas más niña que niños pues ajá buenas noches mire tengo un canalito en youtube y mis seguidores mandaron unos juguetes para los niños me dejan dárselos o no que se vengan para acá a ver si bueno porque no quieren juguetes ahhh vienen todos corriendo a ver si alcanza para los niños les alberto bien porque ya no traigo casi para el niño a ver formados 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 ay no hay montones no no primero los chiquitos a ver a ver lo más chiquito lo más chiquita aquí hay detrás a ver aquí está una niña otra niña aquí aquí ahí está más chiquita a ver guarda niña niña aquí aquí le dije la casa para todos los niños bien si no Ahora sí que es lo que salga, porque ya no es todo. Muchas gracias. A ustedes, a ver, ¿dónde está el niño? Aquí hay también. ¿Dónde está el chillón? ¿Dónde está el chillón? ¿Dónde está el chat? ¿Ya son todas las niñas? Ya, ya, muchas gracias. Niña, ya nos traen los chulos. ¿Segura? Sí, ahí nos siguen, el chulo es blanco. ¿Vale? Ahí nos siguen con todos los niños, porque la verdad, todavía no conozco bien acá. Pero bueno, feliz día del niño. Gracias. Sí, bueno. Qué chulo. ¿Qué ha hablado? Sí, dijo, pero no la oíste. Ya no ves que todas se amantonaron ahí. Sí, ya tengo mi dieta. Sí, es que también hay más niños que niños. Hemos andado y puro niño, puro niño. Y ya se me acabaron los de niños. Sí, los de niños ya no traen. Ya hay con gusto, para eso nos lo dieron, para darlo. Sí, gracias. Ay, me lo he quedado. Eche. Ahí está. Bueno, familia. ¿Que vaya? ¿Sogra? ¿Vale a la niña solita? ¿A poco? Ahí va para abajo. Ah, le dijeron. Que llegó, yo creo. Le dijeron que estaban dando juguetes. Bueno, gente. Pues. Ya, yo creo que ya. Yo creo que ya nos vamos a ir para la casa porque ya es noche. Les vuelvo a repetir. No salieron las cosas como yo quería. Porque pues yo creí que los arturitos se la pasaron bonito con nosotros, ¿verdad? Ah, ese ahí donde les diste a los niños. Ah. ¿Y por qué no les diste derecho? Porque van todas las bolas. Y después se la agundan. Yo creo que ya están los musiqueras. Dice que hay mucho niño para allá. ¿A poco? Para arriba. Pero pues ya. Ya el niño lo pongo. La abuelita tenía tres niños, pero pues ya no traes. Y corte. Adiós. Ay, eso es una compañera de la escuela, pero no va en mi salón. Va en quinto año. ¿No hay niños ahí? ¿A ti se va a mi? ¿Niñas? No. Ay, nunca. No tienen hijos, creo. Yo que haya visto a Nando. ¿Sabes? La niña de la esta gorda que nos va a comprar cena. ¿Cuál? La niña de la gorda que nos va a comprar cena. ¿Vas gorda? ¿La vas grabando, ve? ¿Vas gorda? Ya. Mamá, no vaya a salir yo con mi gorda. No, no tan gorda. No. Ven ya, de amor. Ay. Ay. Hago porque me lo regresen. Ay, el churros vlog. ¿Churros vlog? El churros vlog. Con puras mayúsculas. Ahí para que se metan a viborear el canal. Para viborearlos al menos. Bueno, ya es así, con eso tengo yo. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero beber las pilas, güey. No traeba pilas, ¿ah? Es solar. ¿Tiene una onda? Sí. Ajá. No pensé comprar pilas. Ay, siento mi garganta seca. Yo también. Yo también. Chalice. Y es que no venimos. Una monedita, por favor. Este de ahorita... Pues ahorita ya acabamos de dar aquí alrededor. No contéle a los niños, pero sí que los metí. Aquí ya. Aquí, mire. ¿Aquí? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Yo le bajo a tocar porque yo conozco al hijo de la señora. No, mami. A ver si vamos a tocar seguidores. Yo, Esmeralda. ¿Quién es? ¿Y tú qué? ¡Ah! Se me abrió la bosa. Ahí está. ¡Vaya, pa! ¡Ay, que ya abrieron! ¡Mamona! ¡No quieres juguete, ¿verdad? ¡Y la niña! ¡Y la niña! ¡Ven, mija! Mira. ¿Por qué contaminas el medio ambiente? Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Me hagan un juguete y tú? ¡Quiero costé! ¡Ay, qué mierda! ¡Ven, mira! ¡Ven! Me mandaron un juguetito a mis seguidores, ¿verdad? ¡Viste! Si no quieres, no hay problema. No me tuerzas los ojos. ¿Cuál de los dos? ¿Un dos? ¿Y la otra que te sale? ¿Cuál? ¿Segura? O se lo cambio por lo que traigo en la bolsa derecha. No trae nada ahí. ¿Y tu hermano? A él de regalo me lo voy a llevar a las cariñosas. ¡Vale, una! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, carnal! ¡Dale! ¡Vale, carnal! ¡Gracias! ¡Dale!